En esta ocasión me refiero a tres dictámenes que fueron aprobados por ambas comisiones. El primero de ellos, reforma la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para que las Secretarías de Educación Pública y de Cultura fomenten y promuevan la creación de acervos electrónicos de libros, revistas, folletos y otros documentos de uso público. Con esto, se busca lograr que estos materiales lleguen a una mayor población y tengan una utilidad formativa, así como coadyuvar en el diseño, fomento y producción de libros y materiales didácticos para que las personas con discapacidad se enteren al Sistema Educativo Nacional. Finalmente, se hace integrante del Consejo Nacional de Fomento al Libro y la Lectura al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, a efecto de que esta entidad sea una autoridad responsable en la promoción permanente de la lectura. El segundo dictamen es el proyecto de decreto por el que se declara conmemorativo el 4 de junio de cada año como Día de la Rebelión de Valladolid. Esta conmemoración celebra la toma de la Plaza de Valladolid por las fuerzas revolucionarias en homenaje a aquellos hombres que iniciaron una revuelta en contra del gobierno local. Con este dictamen, se propone reconocer este acontecimiento a nivel nacional a fin de comprender que la dinámica social que llevó al movimiento de la Revolución Mexicana tiene muchos orígenes. Uno de ellos, sin duda, esta rebelión en la región del sureste del país cuyo espíritu despertó a ir en contra del caciquismo y hacer imperar a la justicia social. En tercer lugar, tenemos el proyecto de decreto por el que se declara el 7 de octubre de cada año como el Día del Dibujante, la Caricatura y la Historieta con el fin de reconocer el impacto de esta forma de comunicación. La caricatura y la historieta han sido instrumentos fundamentales para despertar una actitud crítico-reflexiva sobre la realidad social y política del país. A través de este tipo de expresiones, se han aportado elementos valiosos para incentivar el debate e incluso incidir en nuevas formas de proponer posibles soluciones a los temas públicos. En nuestro país existen historietas educativas de crítica política y de autor y se distingue de sus pares por el uso del lenguaje fluido, matizado, realista, con expresiones populares, la invención de expresiones y las formas verbales que le atribuyen los autores. El declarar el 7 de octubre de cada año como el Día del Dibujante, la Caricatura y la Historieta serviría como un reconocimiento a la importante labor de este gremio en el fortalecimiento democrático de nuestro país y se ha elegido esta fecha por coincidir con el día en que tradicionalmente los caricaturistas e historietistas mexicanos celebraban a los artistas de lápiz, la pluma y el pincel. Por ello, las y los invito a apoyar estos dictámenes con el objetivo de ser una nación abierta a la autocrítica, con pensamiento divergente, reflexivo e incluyente en sus distintas perspectivas, tanto históricas como culturales, porque sólo una sociedad informada y educada es capaz de ejercer sus libertades de manera consciente y responsable. Gracias.